Y hablamos también con la Intendenta Mónica Fein. Uno de los temas es el estacionamiento con tarjeta, pero básicamente fuimos a preguntarle por este tema. El incendio en Ciudad Rivera. Dijo la Intendenta que están esperando lo que diga la justicia. Y después ver si hay que aplicar algún tipo de sanción. Mire, hay dos aspectos que nosotros tenemos que separar. La Municipalidad tiene un mecanismo de habilitación que es cuando da el final de obra y que obviamente controla que todas las condiciones del edificio se cumplan. Y eso tiene un proceso. Lo que el municipio no puede controlar es que ingrese personas en el medio de una construcción. En realidad en muchas casas, no solo en edificios, sino en muchas casas, comienza la construcción y muchas familias van a vivir esa casa. Y el final de obra de la Municipalidad está cuando se terminan todas las condiciones. Creo que este es un hecho que tiene que investigar la justicia para determinar si hubo algún hecho de negligencia o riesgo. Y nosotros seguramente seguir trabajando para que en la medida de lo posible, hasta que no esté el final de obra, no esté habitado, y apurar a las empresas y obviamente al municipio para cumplir cuanto antes ese final de obra que es necesario. Vamos a trabajar fuertemente para que todas las construcciones eviten que vivan personas a que tenga el final de obra y trabajar para que el final de obra, que tiene un objetivo de control final, tenga el menor tiempo posible para que se realice. Pero creo que en este caso es la justicia la que tiene que determinar cuál fue el problema. Porque muchos edificios que también pueden tener un final de obra, ante una obra hecha por un privado, sobre todo en el tema del gas, puede tener algún tipo de accidente. Por lo tanto, me parece que es la justicia la que tiene que determinar cuáles fueron las condiciones que ahí sucedieron. Y obviamente será el municipio el que actúe con respecto a las condiciones de la empresa para ver si podía o no permitir que las personas estuvieran viviendo ahí. Intendente, Tránsito Rosario acaba de lanzar una tarjeta para el estacionamiento medido. ¿Qué posibilidades hay de avanzar en, o qué trabas hay, para no se puede avanzar, en lo que tiene que ver con la tarjeta inteligente utilizada para ese tipo de cosas? Problemas de importación. La verdad que nuestro objetivo es que la tarjeta inteligente de la ciudad sirva para todo. Que con una única tarjeta podamos pagar el estacionamiento, en el futuro alquilar bicicletas, pagar taxis, inclusive hacer algunos pagos. La tarjeta tiene unos cinco monederos, así se llama, que va a permitir generar varias actividades con la misma tarjeta. Pero bueno, es un proceso más largo desde el desarrollo del software y algunos temas de importación que han retrasado y por eso esta tarjeta va a permitir mejorar el acceso al estacionamiento medido hasta que la tarjeta sin contacto esté en condiciones.